Ureña, que allá son las 7 y media de la mañana, gracias por esta comunicación, ¿cómo estás, Shamil? Todo bien, Gabriel, así, así, Macal de Los Ángeles, tempranito empezando, como debe ser. Tempranito, muy temprano, ¿y te empezaste a levantarte temprano así, en serio? Bueno, estas últimas semanas sí he estado bastante temprano, porque pues, yo digo, estoy como en un pequeño media tour estilo menudo, pero virtual, entonces me conecto con diferentes países y por el cambio de hora, pues obviamente uno tiene que ajustarse. Te vas adaptando, bueno, ya queremos saber todos los detalles, primero, ¿cómo te llegó este personaje? ¿Cómo lo compusiste? Estamos hablando de Edgardo Díaz. Sí, imagínate, como mencionaste anteriormente, sí, mi familia es de República Dominicana, yo nací en Puerto Rico y precisamente me encontraba en Puerto Rico trabajando en un proyecto y tan pronto terminé, me llegó este casting, como pasa muchas veces con los actores a través de un self-tape, te envían las escenas, tienes que hacerlas y enviarlas y las envié por la mañana y ya al final del día me estaban llamando que el papel era mío, entonces fue bastante rápido. Ay, qué suerte, qué lindo. ¿Pero cómo fue este casting? ¿Te pedían actuar, cantar? No, o sea, te envían las escenas, usualmente son tres escenas o dos, en este caso como era el protagonista, pues querían ver diferentes etapas del personaje y entonces uno las hace, uno las graba con sus luces y es muy conveniente porque hoy en día durante la pandemia pues es conveniente, tú puedes, como quien dice, buscar el trabajo desde tu casa y ya cuando te llaman pues puedes llegar al set con todas las medidas necesarias, entonces envié el casting y se envió por Hino, el director me cuenta que le costó mucho conseguir el actor que fuera a interpretar a Edgardo Díaz porque pues es un personaje complejo y tan pronto vio mi casting y dijo ya, no hay que buscar más nada, lo encontramos y el proceso fue bastante rápido, o sea, de ahí me movieron a México donde íbamos a empezar a grabar y allí estuve por tres meses y ya luego nos trasladamos de nuevo a Puerto Rico por otro mes donde terminamos de grabar la serie. Qué lindo y bueno, ya se puede disfrutar para todos aquellos que no lo saben por Amazon y las repercusiones son muchísimas, qué repercusiones te han llegado a vos de este personaje, de esta interpretación tan especial que has realizado en realidad? Pues han sido muchos mensajes bonitos para mi sorpresa, o sea, el personaje sí es bastante complejo y controversial, pero la gente ha sabido diferenciar el personaje de mí como actor y eso me da de satisfacción, hay gente que escribe que ya está viendo la serie por tercera, por quinta vez, entonces, sí, 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 de verdad, muchísimas gracias a todos, especialmente en Argentina que nos han dado un recibimiento increíble y que la gente se ha comunicado conmigo, con el resto del elenco a través de social media y están disfrutando la serie, como dijiste, por Amazon Prime Video. Qué bueno, qué lindo eso, pero disculpame, ¿no?, pero yo tengo entendido y lo que me están diciendo todo el tiempo es que sos más terrible que el famoso representante de Luis Miguel, estamos hablando de Luisito Rey, a ese punto llegaste, más terrible que él. Bueno, 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 mi respeto es a Oscar Hainada, de verdad que tremendo actor y espero que algún día pueda trabajar con él, de verdad que sí, entonces siento que coincido con él porque fue mi primer proyecto que hice en México y de verdad me da mucha ilusión de poder volver, al igual que me gustaría poder volver a, digo, ir a Argentina en algún momento a trabajar o a visitar y es un personaje que sí, que ha dado de qué hablar, que la gente se lo ha disfrutado porque no saben si odiarlo o quererlo y de eso se trata, yo creo, cuando uno escoge esta carrera, esta profesión, la actuación de poder crear personajes con quien el público conecte de cierta manera y se comuniquen y creo que fue un trabajo bien, me siento muy honrado, muy honrado de la oportunidad y de Mary Black y de toda la producción por darme la oportunidad. E imagino que también te divierte, ¿no? A ser así de malo, de terrible. Bueno, sí, 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 porque es muy, y se trabaja con mucho detalle, ¿no? Entonces es mucha concentración, hacía tres épocas, había ese cambio de transformación física y también tenía que mantener al personaje a través de la serie, así en diferentes épocas y en el set, pues sí, uno se entretiene porque me dieron, le está escrito de una manera que pude utilizar las herramientas para hacer muchos detalles, cómo él miraba, cómo él trataba a los niños, cuándo iban a salir, cuándo el proceso del casting, las relaciones con José, quien era su mano derecha, quien lo interpreta, la mamá, Doña Panchi, que es interpretada por Marisol Calero y una relación tan importante para el carro, entonces creo que pude presentar un personaje que tiene, que les enseña diferentes lados de su vida y, por supuesto, que nos cuenta la historia de menudo, una agrupación que es tan icónica y de cual me siento más que orgulloso de poder haber sido un poquito parte, ¿no?, de esa historia. No, 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 maravilloso y que seas más terrible, o sea, no me quiero imaginar lo que va a haber sido con poder ese lejante personaje. Tienen que verla, tienen que verla. Por supuesto, por supuesto que sí. Estamos con Guilla que también te va a hacer unas preguntas. Camil, ¿cómo andás? Momentos en los que te apoyaste para armar la caracterización, pero no digo desde lo que recién decías, desde los gestos y demás, sino desde la parte de la investigación. ¿Viste videos, tomaste, no sé, reportajes viejos? Sí, desde unas entrevistas que le hizo la creadora Mary Black a Edgardo Díaz, que son videos de más de siete horas y media, donde él cuenta la historia. Entonces, eso lo vi, ¿no? Yo me senté como, lo vi sin mentirte tres veces, ¿no? Entonces, vi también, no quiero dar spoilers, pero en el episodio 13, es un episodio fuerte, es un episodio donde se tratan muchos temas fuertes. Y sí existen videos de ese momento, que yo andaba con mi celular, creo que todavía los tengo en los videos, en el set, viendo con los sites, con las escenas. Entonces, sí fue un proceso que me divirtió mucho, también con la visión que tenía nuestro director Javier Solar, de cómo quería enseñar al personaje en la serie. Entonces, fue un trabajo, como mencioné anteriormente, detallado. Y para crear ese mundo de Edgardo, te cuento que solamente escuchaba la música de menudo. En mi teléfono solamente estaba menudo por casi tres meses. ¿En serio? ¿Tres meses? Sí, en el hotel, en el set, de camino al set, los días libres, solamente era menudo. Porque esa era su vida. Menudo se convirtió en su forma de vivir, su concepto, su diario vivir. Entonces, yo necesitaba, como actor, crear esa burbuja y ese mundo alrededor mío. ¿Y lo percibiste también como una obsesión que tenía este personaje? De cierta manera, de cierta manera, todos empezó a girar alrededor del grupo y del concepto. Y siento que mientras más van pasando los capítulos, mientras más van viendo la serie, ven cómo a veces cuando uno trata de controlar algo, y en el caso de menudo, sí, sí, se volvió algo tan grande que necesitó. Necesitó de más gente y fue casi imposible poder mantenerlo como quizás se lo hubiese querido. Yamil, vos sos soltero, casado, con hijos, sin hijos. Queremos saber tu estado civil. Soy soltero por el momento, sí. Se ríe. Atención, fanáticas. Bueno, ya están las fanáticas, contestas con tu respuesta. Pero la pregunta es, si vos el día de mañana tenés un hijo y te dice, quiero ser músico y estar en una banda, ¿qué le dirías después de lo vivido en esta serie, en este personaje? Tengo amistades que se me han acercado a través de los años, que dicen, mira mi hijo, mira qué lindo, creo que bueno. Bueno, yo le digo, ¿saben qué? No solamente se enfoquen en lo lindo y en lo hermoso que sí, porque en esta industria puedes lograr cosas increíbles, pero hay que estar pendiente a los niños, hay que estar consciente que los estás poniendo a trabajar, hay que velar mucho por su inocencia, hay que inculcarle valores y sobre todo darle herramientas, porque si en un futuro ya ellos no quieren estar en la industria, pues necesitan esas herramientas para poder lidiar con el ojo público, su vida privada, encontrarse y moverse en otro capítulo en su vida, porque los niños, pues como nos pasa a nosotros también los adultos en la industria, nos vivimos el momento, pero al final del día es un trabajo, al final del día también toma mucho sacrificio, y como padre siento que es el deber de cuidar a esa inocencia y cuidar a esos niños. Hoy que ya el nombre de Yamil Ureña suena fuerte, porque por supuesto esta onda expansiva empezó a toda velocidad, viene, viene Edgar y te dice, firmás conmigo, yo de ahora en adelante te manejo. ¿Edgar Díaz? Sí. Mira, tengo un equipo de trabajo que seguramente está viendo. Y por ahí otra temporada más. Yo, Bonilla, José, mira, quizás, mira, Edgar Díaz según tengo entendido todavía hace consultas, en agrupaciones y en, quizás en artistas, así que no sé si quiere. Dejame la puerta abierta por la duda. Y generalmente con estos personajes, uno como que queda marcado, ¿no? Un antes y un después en la carrera con personajes tan fuertes. ¿Tenés miedo a quedar encasillado con Edgardo Díaz? Para nada, para nada. Yo creo que este personaje, desde mi punto de vista como actor, me dio aún más ganas de seguir comprometido con estas historias, de seguir contando historias latinas, porque se nos están abriendo aún más las puertas, tanto a través de Amazon Prime Video como otros canales que nos están dando, nos están permitiendo a los latinos a contar nuestras historias. Y, oye, tuve la dicha de poder ir a grandes escuelas para prepararme y sigo constantemente preparándome. Entonces, ya el próximo personaje es un reto mayor, ¿no? Me estás dando a entender que ya tenés propuestas. ¿Hay algo en mente? ¿Hay un proyecto ahí? Bueno, bueno. Espero pronto poder compartir detalles. Obviamente, como sabemos, la pandemia ha causado estragos en la industria y en el mundo entero. Entonces, muchos proyectos se han tenido que posponer. Pero sí, ando por ahí pendiente a varias cositas. No te quiero preguntar mucho, pero estamos hablando de series, pantalla grande. Ah, no sé, de todo un poco. Mira para el costado, a ver si le dan y lo sé para decir algo. ¿Tenés a alguien al costado que te da el OK? ¿Te dice, podés decir o no? Ah, no, entonces está pensando. Ok. Estoy pensando, estoy pensando. Ahora, es interesante también lo que dijo recién, porque las plataformas digitales que cada vez son más, creo que le abrieron a los artistas latinos un mercado un poco más grande. Si bien hay cadenas enormes de telenovelas hace muchos años, pero ¿notás eso que han penetrado en países o en industrias que antes eran un poco más complejas para el latino? Definitivamente, o sea, esta producción e incluso Amazon Prime Video apostaron en una historia que sabían que existe fanaticada allá afuera, que estaba deseosa de verla. Entonces, nos han dado una distribución internacional inmediatamente. O sea, inmediatamente salimos en toda Latinoamérica, en Caribe, hasta en España y ya estamos en Brasil. Entonces, tener esa accesibilidad como latinos es algo que hay que celebrar y hay algo que hay que seguir trabajando para darle productos de calidad y todavía no falta Estados Unidos. Entonces, sí te cuento que esta nueva generación de artistas que estamos en su beta mismo, tanto yo como un sinnúmero, los niños también, pues nos están dando la oportunidad a demostrar nuestro talento como quizás nos hubiese costado un poquito más por otros canales o la pantalla grande, como dicen, ¿no?, por ahí. Y sí, de verdad que es una bendición y me siento muy afortunado de que por fin puedo enseñar un poquito de lo que tanto he trabajado. Estando ahora en Estados Unidos, el tema de racismo se está hablando muchísimo. Como latino, como actor latino, ¿lo sufriste, lo viviste? Yo te puedo decir que desde mi punto de vista, cuando estaba en el Conservatorio de Actuación en New York, sí era el único latino en mi clase. Éramos 45 y yo era el único latino. Y yo te diría que siempre vi eso como una responsabilidad. ¿Sabes qué? Estoy en una posición privilegiada, que puedo tener esta educación, entonces tengo que dar lo mejor de mí. Sí te puedo comentar que hubo momentos difíciles, tanto con el lenguaje como quizás expectativas, pero el conservatorio, por ejemplo, en mi caso, Stelhaler, me trató increíblemente, siempre vio mi empeño y me daba las herramientas para yo poder seguir sobresaliendo. Y en la industria, pues, es parte de lo que vivimos, tanto en nuestra industria como en el mundo, desafortunadamente, que uno tiene que siempre caminar con la frente en alto y seguir educándose en quién uno es y en qué uno representa y no permitir que venga alguien a decirte que no eres suficiente o que quiera decirte que no puedes hacer algo, porque al final del día todos somos seres humanos y hay un día allá arriba que es quien decide, ¿no? Por supuesto que sí. Como siempre hay que luchar por los sueños de cada uno, ¿no? Es lo más importante para enfrentar absolutamente todo. Hablando también de la hermandad latinoamericana, ¿has venido a Argentina, tenés conocimiento o consumís productos argentinos, actores, actrices argentinas? Sabes que no, no he podido todavía ir a Latinoamérica y me da mucho deseo de poder ir porque siento que necesito conectar con esa otra parte de la cultura latina en nuestra serie. Tuve la oportunidad de trabajar con actores latinos, de Argentina, de Colombia, México, Cuba, El Salvador, España, entonces Brasil también, por cierto. Y pues sí, uno creó buenas amistades, buenas relaciones que espero podamos juntarnos en algún momento y sobre todo ir a Argentina, o sea, a trabajar, quién sabe. ¿Por qué no? Las chicas felices, ya tenés tu fans acá. Sí, yo también, por favor. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Yamil, nos encanta charlar con vos, queremos saber todo lo que tenés en mente, proyectos ahí en stand-by debido a esta pandemia. Imagino que hay varios, pero más allá de lo que no nos puedes contar, ¿algo quedó pausado que vas a retomar? Sí, sobre todo, tenía una historia también, yo digo, creo mucho también en la manifestación, en todo eso, decía, el año pasado encontré una historia muy interesante, muy fuerte también, basada en hechos reales, que pasa desafortunadamente mucho en los países latinos, y me encontraba trabajando en ella cuando me llega esta historia de Súbete a mi moto, basada también en hechos reales, y pues la puse en pausa, porque Súbete a mi moto fue mi prioridad, y durante estos pasados meses sí he tenido la oportunidad de regresar, continuar desarrollándola, tocar puertas, porque como hemos estado todos en la expectativa de cómo van a darse las cosas en la industria, pues sí, siento que pronto voy a poder compartir más detalles, más detalles, y muy deseoso de poder quizás colaborar con otros de los grandes en la industria. Ay, sí, por supuesto, pero me quedé algo por consultarte, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar con Stallone, más allá que fue en el Mundial de Rusia y demás? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo viviste? Pues, como actor, tener la oportunidad de trabajar con, como menciona Sylvester Stallone, o también en mi caso con Halle Berry, que son actores que han alcanzado el éxito mayor en lo que nosotros hacemos, pues uno siempre llega así, no te voy a mentir, con un poco de intimidado, ¿no? Porque tienes que dar lo mejor de ti, pero realmente son personas que ya están probadas, que están ahí, que tienen la buena energía, que tienen el compromiso por el trabajo y por las artes, y es cuestión de hacer el click, de encontrar tu manera de conectar con ellos y dejar que las cosas fluyan. En el caso también de Halle Berry, de ella aprendí que un protagonista siempre está, siempre marca el tono con que se trabaja en el set. Entonces, eso fue muy importante, que para mí, cuando estuve en Subeta a Mi Moto, porque nuestro elenco es grandísimo, tenemos más de 39 niños, tenemos diferentes tipos de generaciones y entonces diferentes historias dentro de la serie. Entonces, uno, te cuento, a veces en los cambios de época yo tenía tres, cuatro personas encima mío, el sonido, el pelo, el maquillaje, las luces, entonces uno necesita mucha concentración, a la misma vez darle apoyo a tus compañeros y, pues, hay que hacer lo que hay que hacer y de eso aprendí de ellos, que llevan tantos años en la industria y son accesibles, es cómodo trabajar con ellos y uno se lleva muy buenos recuerdos. Qué lindo lo que contás, ¿no? Porque uno a veces dice, no, son megaestrellas, sino son recontra accesibles y se puede trabajar de esa manera tan placentera. ¿Y soñás trabajar con alguien en especial? ¿Con alguien en especial? Bueno, Juan José Campanella en Argentina me encantaría, por supuesto, el director y me gustaría, yo creo que en Estados Unidos, no sé, Mel Gibson y Will Smith son personas con las que me gustaría trabajar. Bien, y con Campanella, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, una historia basada en hechos reales también. Lo que él quiera. Ah, mira vos. Yo confío, yo confío, yo me dejo llevar. Fanático de Campanella se puede decir. Sí, sí, sí. Bien, veo que lo siguen. Pero me quedó una consulta porque nadie duda de tu profesionalismo, pero estás con Stallone y con Hail Mary trabajando constantemente. Todo el tiempo pensás que es Rocky Stallone, ¿no le querés pedir una foto? ¿No te querés acercar y decir inmortalizo este momento? ¿O no pasa? Uno no tiene esas sensaciones. Siento que depende del momento, ¿no? Depende de cómo se da la química y la conexión en el set, pero sobre todo, acuérdate que cuando uno está trabajando somos seres humanos, somos compañeros. Obviamente son personas con mucho éxito y con mucho nombre, que realmente yo como actor, yo, Yamil, prefiero tratar de conectar con la persona, aprender porque esto se trata de aprendizaje constantemente como actor y si se da, bueno, están dados hasta amistades del set, entonces es mejor uno tratar de conectar y dejar que la cosa fluya y ya, y si no, mira, está ya el trabajo en la pantalla que uno puede darle para atrás y decir, mira, yo trabajé con Puladito, con Perú Chejito, pero es más importante conectar con los seres humanos. Yo entiendo que como humanidad nos toca eso, conectar y más en los tiempos que estamos viviendo, saber nuestras prioridades, saber que necesitamos velar por nuestros seres queridos y dar lo mejor de nosotros para que esta situación mejore y quizás hasta termine. Tal cual, ojalá y así sea, tenemos todos esa esperanza. Yamil, muchísimas gracias por esta comunicación, te agradecemos mucho y por supuesto, te esperamos aquí en la Argentina. Gracias, gracias a ustedes y por supuesto, muy, muy agradecido de poder compartir. Nuevamente, saludos a Argentina y no se pierdan ni un solo capítulo de Subeta a mi moto por Amazon Prime Video. Gracias, fuerte abrazo. Nos estaremos viendo. Y por último,